Maldiciones generacionales que no te dejan prosperar. Bienvenido a otro video. Como creyentes e hijos de Dios, sabemos que existen leyes espirituales. El mundo espiritual es real. Y existen leyes a los que estamos sujetos. Como por ejemplo, quiero que escuches esto. Cuando tú das, recibes. Eso es en el reino de los cielos. Cuando tú perdonas, eres perdonado. Cuando tú tienes que ejercer una autoridad, se ve efectiva cuando vives bajo autoridad. Ese es uno de los ejemplos. Mira, cuando eres juzgado, tú tienes que pensar si estás juzgando a alguien. Entonces, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Se da en nuestra vida como creyentes. Y por ende, la maldición generacional es real porque está escrita en su palabra. Hay muchas personas que no creen en esto, que no dan fe y que más bien te declaran un evangelio de prosperidad, de bendición. Pero si es verdad, el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, nos hizo libres. Nos dio el remedio, el antíloto, para nosotros poder hacerlo efectivo y romper con toda maldición generacional que venimos cargando desde años. Y quizás no te has dado cuenta hasta el día de hoy. Una maldición es una consecuencia de pecado de tus ancestros. Quizás tú no te estás dando cuenta en lo espiritual que hoy mismo puedes estar haciendo algo que va a afectar tus generaciones de manera mala. La consecuencia de tu pecado, de tu mala actitud, de tu rechazo a la palabra de Dios, trae consecuencias que no muchas veces se queda solamente en ti, sino que lo acarrean nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, porque está escrito en la palabra. En Romanos 5.12 dice, el pecado entró al mundo por medio de un hombre, por medio de Adán, de la desobediencia de Adán. Él pecó. Nosotros íbamos a venir a la imagen y semejanza de Dios, pero Adán pecó y comenzamos a nacer y a vivir bajo la imagen y semejanza de Adán caído, nuestros primeros padres. Amén. Toda maldición llegó a nuestra vida porque ellos le abrieron la puerta. Mira, la consecuencia de su pecado, lo que sufrió Caín, Abel, su familia fue destruida, recibió toda esa maldición que acarrea la desobediencia a Dios. Es verdad, en Cristo, por medio de un hombre fuimos hechos redimidos y perdonados y obtenemos automáticamente, cuando recibimos a Cristo Jesús, la vida eterna, la sanidad, salvación. Amén, pero eso de maldición generacional existe. Está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y te voy a dar unos ejemplos bíblicos para que puedas entender y dejes de pensar que solamente es palabrería o para asustar al pueblo de Dios. Si tú no has roto con una maldición que no te deja avanzar, porque la prosperidad no solamente es económica, la prosperidad es que tu familia esté unida, que tu casa camine en bendición, que puedas ver a tus hijos crecer, a tus nietos crecer y que veas que toda tu casa está protegida por ese Dios que tú amas. Eso es acarrear bendiciones para tus generaciones. Pero ¿qué pasa cuando tú no has descubierto, no sabes qué vienes arrastrando tú, quizás tus padres, algo de sus antepasados, y hoy eso te tiene estancado, te tiene paralizado, te tiene absorbido, y eso no te deja ni te permite disfrutar la gloria de vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Tu pecado, mi pecado, afecta a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, porque está escrito en la palabra. Vámonos al libro de Éxodo, el capítulo 20, versículos 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Amén. Fuerte, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres o padres santos sobre los hijos hasta la tercera. Tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Señor visita la maldad, o sea que todo lo que tú hagas recae en el nombre de Jesús. Recíbelo, tu vida no es solo tuya, te la dio el Señor, porque tú traes responsabilidad, cargas efecto espiritual sobre tu gente. Todo lo que tú hagas para bien, recaerá sobre bien para tus hijos. Y tú todo lo que hagas para mal, va a caer en maldición para tus hijos. Abre tus ojos y recibe esta palabra, amén, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aborrecer a Dios es rechazar su palabra, es vivir en desobediencia, es no recibir lo que Él te dice y ponerlo por obra. Es más bien, querer hacer tu propia voluntad. Y voy a darte unos cuantos ejemplos bíblicos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también para que veas que es real, que tiene efecto, que quizás hoy tú estás asumiendo o cosechando la maldición de tus ancestros y no lo has logrado identificar. Hermana Úrsula, no prospera mi negocio. Hermana Úrsula, toda mi familia se divorcia. Hermana Úrsula, hay alcoholismo en mi sangre, en mi descendencia, viene de atrás. Hermana Úrsula, a veces mis familiares mueren en accidentes automovilísticos y eso se repite de generación en generación. Puede ser una maldición. Tienes que identificarlo y romperlo, quebrantarlo. Esterilidad también puede ser una maldición. Quizás alguien de tus ancestros en tu pasado declaró una palabra de maldición sobre el fruto de su vientre y eso corrió, corrió y corrió. Y si tú estás en Cristo, toma las herramientas que el Señor te da para quebrantar todo yugo que se pudra, toda maldición, toda cadena ancestral. Estás a tiempo de reconocerlo y de poder tomar acción por medio de la palabra de Dios. Dios es la palabra la que te va a dar el sustento, es la palabra que te va a dar la medicina. Pero vamos a ver unos cuantos ejemplos bíblicos. Amén. En Segunda de Reyes está escrito en el capítulo 5 del versículo 25 al 27, porque este texto bíblico y esta historia a mí me impactó. Es la historia de Jesse, un hombre que era el discípulo de Eliseo, podríamos decir. Y Eliseo recibió a Namán, un hombre que estaba con lepra, y le da el antíloto, le dice, anda, vete allá, haz en el río esto, sumérgete tantas veces. Y este hombre en agradecimiento, porque hizo lo que le dijo el hombre de Dios, fue sanado de lepra. Pero Jesse se quiso hacer una de más. Jesse quiso de manera deshonrosa obtener lo que Namán le quiso dar a Eliseo, pero Eliseo rechazó, no necesitaba eso. Y Jesse humanamente y en desobediencia fue detrás de este hombre y le pidió y recibió y escondió todo lo que el hombre le dio. Pero mira lo que sucedió en la vida de Jesse por desobedecer. Amén. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? A veces pensamos que Dios no nos ve. Este hombre representa a Dios en la vida de Jesse. ¿De dónde vienes, Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Encima es mentiroso. Y él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo, le dijo. Es el tiempo de que hagas esto. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, ciervos y ciervas. O sea, ¿yo te he dicho que tú hagas esto? ¿Te he demandado hacer esto? No. Eliseo no le dio la orden a Jesse de que hiciera esto. Jesse desobedeció. Y mira el versículo 27, que es el que más me quebranta. Amén. 27, por tanto, le dijo Eliseo, la lepra de Namán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. ¿Qué culpa tenían los nietos, bisnietos e hijos de Jesse de acarrar la maldición, de absorber y conseguir las consecuencias de la desobediencia de Jesse? Porque toda su descendencia en adelante nació con lepra, con esa maldición que le declaró Eliseo por su desobediencia. Otro caso que está en la Biblia está en 2 Samuel 3, 29. Amén. Y era Joab, del general del ejército de David, que mató a Abner por venganza. Amén. Y David le declara también una palabra a él por haber desobedecido y haber actuado en sus fuerzas y haber hecho algo que David no le demandó, desobedeció. Mira lo que le dice David a Joab, amén, por haber hecho algo que no le demandó, en desobediencia. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab, quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera espada, ni quien tenga falta de pan. Hubo maldición por consecuencia de él hacerlo malo, pero no lo acarreó solamente Joab, sino toda su casa, toda su descendencia. Es triste, pero es real. Por eso ten mucho cuidado con tus acciones. O si quieres averiguar algo de tu pasado y por qué en tu casa, en tu familia se repite algo, descúbrelo y pregúntale a Dios por medio de su santo espíritu y él te llevará a toda verdad. Ahora, quizás esto tú me digas era en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Hay muchos casos más, pero me he detallado en estos nada más. Pero en el Nuevo Testamento también Jesús dio un ejemplo y está escrito en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 2. Es la historia cuando Jesús sana, amén, a un ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Allí también se conocía y se reconocía que existía la maldición generacional porque este ciego podía haber nacido ciego de nacimiento por sus padres o porque quizás él pecó. En este caso no fue así, pero sí existían casos así. En este caso el Señor les dice, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Era otro caso, pero sí existía la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si tú siembras maldición, pecado, desobediencia, ¿qué crees, pues, que podrían recibir o cosechar tus hijos cuando tú no has roto o quebrantado? Con esa maldición que te tiene estancado, con esa maldición que no te permite prosperar ni ver la gloria de un Dios vivo. Eres creyente, eres cristiano, pero ves en tu familia un acto repetitivo por años. Tus hermanos, tus hijos, tus primos, tus tíos, tus abuelos, tus tatarabuelos. Hay bastante carga, amén, espiritual, si tú no descubres qué sucedió. Y si tú te pones a pensar, la maldición generacional abarca hasta nuestra tercera y cuarta generación, ¿cuántos atrás tuyo hay que vienen cargando ese pecado, esa maldición? Nosotros tenemos mayormente dos papás, cuatro abuelos, ocho bisabuelos y dieciséis tatarabuelos. Todo lo que ellos hicieron mal recae sobre tu vida. Y si tú no lo has descubierto y no has quebrantado esa maldición, pues estás viviendo bajo esa ley espiritual. Tienes que recibir en tu espíritu la revelación que te da el Espíritu Santo. Ahora, también puedes preguntar sin necesidad de herir a nadie, ¿qué pasó mamá? ¿Qué pasó atrás? ¿Qué hizo mi abuela? O papá, ¿qué sucedió con mis abuelos? ¿Por qué se repite esto sin necesidad de herir? Si quieres conocer, el Espíritu Santo te revela. Pero si tienes a tu gente ahí al lado, pues tienes la oportunidad de consultarles, de preguntarles y romper, quebrar. Quizás no haya una maldición que venga de atrás, pero tú estés siendo la puerta para abrirle sin querer al enemigo una maldición sobre los tuyos. Yo te comento, cuando yo conocí a Cristo, yo era una madre ausente en la vida de mis hijos. Eso se hubiese repetido en ellos, en mis nietos y en mis bisnietos, de no tener una familia unida. Pero yo conocí a Cristo y yo en mi vida espiritual reventé, quebranté y partí todo yugo de abandono de familia. Porque tengo a Cristo y entendí y me paré en la brecha y dije, mis hijos no serán padres ausentes, porque yo revierto esa maldición. Mis nietos serán padres que estén con sus hijos y mi familia va a ser de bendición. Yo quebranto, rompo, aniquilo, así oro yo, ¿eh? De esa manera, rompo, en el nombre de Jesús, toda maldición generacional que venga desde atrás y que quizás no me he dado cuenta. Porque esa puede ser la respuesta a esa pregunta que te vienes haciendo de tiempo atrás. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué mi hermana se divorció? ¿Por qué mi hermano se divorció? ¿Por qué? Porque tus padres se divorciaron y acarrearon esa maldición. Quizás tú seas la única que está casada. Conozco muchas familias que son grandes, numerosas y la mayoría respiten la misma actitud o proceder porque vienen trayendo una maldición. Un papá alcohólico, un abuelo alcohólico, un bisabuelo alcohólico, un hijo alcohólico, un nieto alcohólico. Rompe eso en el nombre de Jesús. Falta de amor, falta de perdón. Hay un montón, pueden ser emocionalmente, enfermedades. Yo cuando voy al doctor siempre me preguntan, ¿su mamá qué enfermedad tenía? ¿Su padre qué enfermedad tenía? Porque saben que eso es espiritual, que también es hereditario. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado y reconocer delante de Dios qué estás repitiendo que hacían tus abuelos y que es de mala manera, obviamente, que trae tristeza, dolor, quebranto, llanto, sin esperanza, te deja vacío, la esterilidad, el cáncer, muerte prematura, pobreza, espíritu de miseria que vienes arrastrando de años atrás. Tus abuelos fueron así, tú lo estás repitiendo. Fracaso, desastres, idolatría a Sayaya y Dios. En el nombre de Jesús, identifícalo, reconocelo, rompelo, quebrántalo, porque tú en Cristo eres una nueva criatura. Dice la palabra, conocerás la verdad, que es la Biblia, y la verdad te hará libre. Ahora, ¿cómo hago, hermana Úrsula? Identificaste, reconociste, ya sabes cuál es esa maldición que se viene repitiendo y tú tienes el poder, dado por Dios, de quebrantarla. Primero, arrepentirnos por los pecados de nuestros ancestros. Sí, yo lo he hecho muchas veces. He pedido perdón por el pecado de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis padres. Lo he hecho delante de Dios y he quebrantado, amén, para poder crecer y seguir en bendición para con los míos, amén. Segundo, rechazar y romper. Primero, pedir perdón y arrepentirnos. Segundo, rechazar y romper. Yo rechazo que mi hijo sea igual que su abuelo. Hay gente que viene y declara palabra, dice, igualito a su padre. Y el padre fue adúltero, el padre fue mujeriego, el padre fue alcohólico, el padre fue, de repente, un hombre que no era proveedor en su casa. Y viene alguien y te dice a tu hijito que está creciendo, igualito a su padre. Tiene todas las actitudes de su padre. Tú cancela, rechaza, reprende en el nombre de Jesús, porque no es lo que la gente dice, es lo que tú declaras sobre tus hijos. Amén. Y por último, bendecir y declarar bendición sobre los tuyos, porque eso está escrito. Cuando hay bendición a la obediencia, cuando tú obedeces a Dios, escúchame bien, tus actos traen una consecuencia de bendición para los tuyos. Revierte esa maldición quebrantan en el nombre de Jesús y empieza a bendecir a tu gente para que esos divorcios, esos accidentes, esas cosas feas que vienen sucediendo, que te tienen paralizado y no te permiten prosperar en las cosas de Dios, no solo económicamente. Porque puede ser que en tus antepasados alguien haya hecho negocios ilícitos y haya ganado dinero de mala manera, entonces eso está recayendo sobre ti. Por eso hay miseria, por eso hay pobreza, por eso hay angustia, por eso hay zozobra y no permanece. Entonces descubre, el Espíritu Santo es el que nos revela. Pero si tienes la oportunidad de compartirlo con tus padres, abuelos, sin necesidad de herir a nadie, sé libre, conoce la verdad en el nombre de Jesús para que toda tu gente sea sanada, tu tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta tus mil generaciones obtengan la bendición de Dios. Descúbrelo, amén, que el Espíritu Santo te hable a través de este video. Compártelo, compártelo, pásale a otra persona y escríbeme en los comentarios si tú descubriste que en tu vida, en tu entorno, en tu familia había una maldición, la quebrantaste, la entregaste a Dios y hoy eres libre de toda maldición generacional que no te dejaba ni permitía ser feliz ni prosperar. Que el Señor bendiga su palabra. Nos vemos hasta la siguiente transmisión. Dios mediante. Bye, bye.